¿Qué tal amigos? I'm iPhone en español, en este video les vamos a mostrar 5 opciones para que puedan ustedes respaldar toda la información de su Mac, así que vamos a comenzar con el video. Ok amigos, vamos a comenzar con este video. La primera opción para poder respaldar toda nuestra información de la Mac es utilizar Time Machine. Y esta aplicación realmente es muy fácil de utilizar, de configurar también y nos va a permitir que nosotros podamos hacer todo un respaldo de nuestra Mac. Toda la información, absolutamente todo va a ser un respaldo. Cada 24 horas lo podemos configurar, podemos añadir un respaldo sin ningún problema. Por lo tanto, Time Machine en la Mac es una de las mejores opciones para poder respaldar toda nuestra información. Otra opción muy buena es utilizar iCloud. Aquí en los ajustes de nuestra cuenta nosotros podemos elegir qué es lo que se va a utilizar en iCloud. Por ejemplo, nosotros podemos elegir qué tipo de archivos se van a vincular a nuestra cuenta de iCloud para poder respaldarlos como los archivos de correo electrónico, de pages, todo lo que tengamos en el escritorio también podríamos prácticamente tenerlo en iCloud y de esta forma no perderlo. Por lo tanto, la mejor opción y segunda opción para poder respaldar toda nuestra información en nuestra computadora Apple es utilizar totalmente iCloud y tener todo siempre respaldado, ya sea en iCloud o también con Time Machine como es la primera versión o la primera opción. Pero iCloud siempre es una gran opción porque si lo tengamos en nuestra computadora lo vamos a tener en el iPhone y en cualquier otro dispositivo Apple. La tercera opción también muy buena es utilizar un disco duro externo ya sea totalmente dedicado a lo que es un respaldo o simplemente hacer una partición del disco y utilizarlo también con Time Machine. Para eso una vez que tengan el disco duro lo conectan, entramos a la configuración de Time Machine aquí en preferencias del sistema y nosotros vamos a elegir el disco que sería en este caso el disco duro que acabamos de elegir para que lo podamos configurar y tener respaldado ahí prácticamente nuestro disco duro de la Mac en lo que es el disco duro externo. Otra opción bastante buena es que si tienen un disco duro externo podemos prácticamente clonar nuestro disco duro de la Mac a lo que es el disco duro externo, vamos a abrir la utilidad de discos, vamos a elegirlo y vamos a darle clic donde dice borrar para que nosotros borremos absolutamente todo. De esta forma el disco duro externo va a quedar como nuevo y ya nosotros podemos pasar toda la información que tengamos en nuestra Mac a este disco duro externo y poder tener todo respaldado. También es una opción muy buena que funciona de la mano con lo que es Time Machine, siempre la mejor opción va a ser Time Machine pero con un disco duro externo va a ser mucho mejor. Y por último una opción muy buena para poder recuperar archivos y pasar todos los archivos probablemente de nuestra computadora a cualquier otro disco duro, memoria USB o incluso llegar a recuperar archivos que hayamos eliminado accidentalmente en nuestra Mac, es debug de iMyPhone para Mac, aquí tengo la aplicación, el link se los vamos a dejar en la descripción, obviamente es gratis su descarga y lo que esta aplicación nos va a permitir es como les estaba explicando, nos va a permitir recuperar los archivos o exportar automáticamente todos los archivos que tengamos en un disco duro externo. En este caso por ejemplo vamos a escanear algo aquí, vamos a escanear lo que es esta memoria y aquí va a empezar a escanear todo, podemos mientras ir viendo todo lo que va cargando, voy a pausarlo y voy a detenerlo para que puedan ver cómo es que funcionaría, nosotros podemos elegir todos los archivos que queramos recuperar, aquí todo esto está dividido por carpetas de fotografías, de videos, de documentos, todo está totalmente desglosado para que nosotros podamos recuperar únicamente los archivos que necesitemos y queramos, y de esta forma poderlos recuperar a nuestra computadora y pasarlos a una memoria USB o algún disco duro externo también, que es como les he estado explicando y todo funciona bastante bien con esta aplicación, el cual repito pueden descargarla gratis, el link va a estar en la descripción, pero esas son las mejores opciones para respaldar toda la información de su Mac en cualquier otro disco duro, o simplemente tenerla respaldada, no olviden dejar su like y nos vemos hasta la próxima.